Por la inseguridad causada por enfrentamientos entre civiles armados, los pobladores de Caltenango que recibían alimentos y artículos de despensa por parte del Banco de Alimentos pidieron a la organización no acudir a dejarles los insumos, pues temen que durante el trayecto puedan ser víctimas de algún hecho delictivo. En realidad repartimos como 100 toneladas mensuales. Ahorita nosotros tenemos 16 municipios a los que atendemos, algunos de ellos San Fernando, Berriozaba, Locozocoautla, Jiquipilas, Chiapa de Corzo, Villaflores, Nuevo Gochil, Jaltenango, Ixtapa. Ahorita se está complicando, por ejemplo, lo de Jaltenango, porque por la inseguridad las personas no están queriendo venir. Es más, nos dicen que era el único grupo foráneo al que nosotros íbamos, pero incluso ellos nos dicen que no vengan ahorita, por favor, porque hay mucha inseguridad. Son 42 familias, son 42 familias. Ahorita hemos dejado, hemos dejado de apoyar, esto es bien triste. Son personas lindas, la verdad, nos conocemos y ellas nos han hablado. No podemos ir, ellas están en comunidades, no en la cabecera. Entonces ellos nos dicen, no podemos salir de la comunidad, no pueden acercarse a Jaltenango. Entonces, pues estamos en comunicación continua para ver en qué momento ya podremos llegar a ellos. El Banco de Alimentos de Tuxtla Gutiérrez también está apoyando a través de asociaciones civiles y organizaciones sin fines de lucro a la población desplazada a causa de enfrentamientos entre grupos delincuenciales. También vienen aquí, también desplazados por la violencia, estamos atendiendo. Aquí vienen familias, no sé, 10 familias que están en una sola, en un hogar, en una casa, recibidos por familiares o amigos. Ellos ya son beneficiarios de este banco, los hemos inscrito a personas desplazadas y ayudan migrantes directamente y a través de instituciones. Frontera Comalapa, los que conozco así directamente es Frontera Comalapa. Trabajo Social tiene mayor información, más concreta, pero Motocinsla también tenemos, más de la frontera. Y bueno, en cuanto a la violencia, pues yo creo que ustedes saben hasta más que nosotros, ¿no? Se está sufriendo en muchas partes del Estado, zona fronteriza, zona selva, zona norte, zona aquí de la costa. En los últimos años ha ido en aumento el número de personas que solicitan el apoyo del Banco de Alimentos en Tuxtla Gutiérrez, esto debido al incremento de los costos de los productos de la canasta básica. Sí ha crecido, pero además tenemos mucha demanda. Como ustedes comprenden, la pobreza cada vez es mayor, que es la realidad. Estamos, hemos, tenemos que confesar que hemos dado de baja a muchas personas en los dos últimos años, pero son aquellas que ya no lo necesitan tanto como estas comunidades que les presenté. Entonces, hemos dado de baja a personas que ya tenían un año, tres, cuatro, este, diez, para poder atender a estos grupos foráneos. ¿Por qué? Porque pues sigue siendo más o menos el mismo acopio que nosotros tenemos. Son 24 kilos, alrededor de 24 kilos, este, entre abarrotes, frutas, verduras y pan. Afortunadamente, gracias a Lala, muchas veces ya les podemos dar lácteos, queso, yogur, este, incluso embutidos como jamón, y es cada 15 días. Nuestro compromiso es cada 15 días. Por eso no podemos llegar a más familias. Decir, bueno, ahora les doy acá, no. Tenemos nosotros que asegurarnos que cada familia tenga, por lo menos cada 15 días, ese paquete alimentario. Con imágenes de Christopher Canter para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. Gracias. 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 Gracias.